Noticias simulando ser detectives, ocho delincuentes intentaron asaltar la bóveda de un banco en el centro de Santiago. Para su mala suerte, la alarma del recinto se activó y alertó a carabineros quienes llegaron al lugar recibidos con una intensiva balacera. Uno de estos policías resultó gravemente herido con un impacto de bala en su espalda y cuatro delincuentes fueron finalmente detenidos. ¡Ah! ¡Se acuerdan! 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 Fueron los propios testigos quienes alertaron a la policía y ayudaron a frustrar el violento asalto a un banco en el centro de Santiago. Al interior de una casa particular era capturado baleado uno de los ocho asaltantes que minutos antes habían protagonizado el fugaz atraco. Imágenes exclusivas captadas por el programa Alerta Máxima, que debutará el próximo lunes en las pantallas de Chile Edición. El final de un planificado asalto bancario que no duró más de un minuto y que dejó a un carabinero gravemente herido con un balazo en su espalda. Voy a arrancar y me pilló otro afuera, me apuntó con la pistola. Pasar no sé cuántas balas por encima de uno, no se lo doy a nadie. Ocho, dieciocho de la mañana y el fuego cruzado entre la policía y los delincuentes ponía en riesgo la vida de un jardinero que cortaba el pasto en el frontis del banco BCI, ubicado en Buchef, esquina Larraín, en Santiago Centro. Poco antes, sigilosos y vestidos de terno, ocho delincuentes habían ingresado al recinto, simulando ser detectives, una vez adentro, armados. Habían amenazado a los trabajadores de la sucursal bancaria para llegar hasta la bóveda. 300 millones de pesos era su objetivo. Solo alcanzaron a guardar en sus bolsillos 15, cuando una alarma automática del recinto alertó a la policía, que en segundos reaccionó. El pobre jardinero es terrible porque se encontró en medio, en medio de la balacera. Él no hallaba qué hacer, tirarse al suelo. Y es que carabineros llegó justo cuando escapaban. Uno de los asaltantes descargó 15 balazos directo contra el retén de carabineros que había llegado al lugar. Dos de las balas dieron justo en la espalda y la cadera del carabinero Jaime Ortega Gajardo, dejándolo gravemente herido. Mientras socorrían a su compañero, el resto de los policías intentaba repeler la balacera que se extendió por varios minutos y que permitió, como se registra en este video, que sus asaltantes escaparan. Nosotros alcanzamos a ver a carabineros disparando, tratando de repeler, tratando de ver a su compañero que estaba herido dentro del furgón. Hay todo un proceso investigativo que se está dando, se están revisando las cámaras de seguridad, donde están claramente identificados los sujetos y la forma de perpetración en el ilícito. En su vida, los asaltantes escaparon con varios vehículos. Sin embargo, el despliegue policial permitió que tres de ellos fueran capturados. Uno en el interior de una casa particular a la que había ingresado saltando para esconderse y otro justo cuando en su vida tocó contra un colectivo. Venía toda la máquina, doblaron aquí en la esquina y al rato después aparecen como tres furgones detrás de ellos y pillaron al único que venía en el furgón en el auto. Sentimos un sonido de los neumáticos y después la policía que llegó y gente que corría y al salir ya la policía estaba atrás de la gente. Tocó de frente a él. ¿Al colectivo? Al colectivo, claro. Y después el tipo donde vio que tocó y como el funcionario del carabinero venía siguiéndolo, el tipo se escapó. Fabián Solís Troncoso, quien ya era buscado por el OS9 de carabineros en allanamientos previos que se habían realizado en San Bernardo, no halló nada mejor que lanzarse al Sanjón de la Aguada. Allí fue capturado por la policía. Se trata de un asaltante apodado El Alemán, que al igual que Brian Trujillo Cerda, Luis Golpi Sepúlveda y Cristian Zanzi Almuna, posee un amplio puntuario policial. Son sujetos que tienen antecedentes en su acto de filiación. Dos de ellos tienen órdenes de detenciones vigentes. A la espera de reunir más antecedentes y detener la versión del carabinero herido durante las próximas horas, el tribunal aceptó la petición de la Fiscalía de ampliar la detención de los delincuentes hasta este jueves. Los asaltantes no solo van a ser formalizados por el atraco del Banco BCI, sino que uno de ellos también por homicidio frustrado a carabineros.